¡Woohoo! Te prometo que estaba deseando que eligieras esta opción. La piña colada es uno de los gocteles favoritos en todo el mundo por su sabor refrescante y por su combinación increíble de coco y piña. Para preparar esta receta vamos a necesitar muy pocos ingredientes. Crema de coco, gola, hielo, zumo de piña, ron blanco de manera opcional si lo quieres con o sin alcohol, piña y cerezas para decorar. Teniendo todos los ingredientes vamos a comenzar ya. Y la preparación de esta piña colada es súper sencilla. Solo tenemos que agregar nuestros ingredientes a la licuadora y listo. Esto lo vamos a licuar muy bien y ya tendremos listo nuestro super cóctel de piña colada. Y ya tenemos lista nuestra piña colada. Aquí utilizamos la piña y la cereza para decorar nuestros vasos y sentirnos un poco más en la playa. Ya lo que nos queda es servir nuestra piña colada. Y esta piña colada está lista para disfrutar. Así de fácil es prepararla con productos Goya. Y recuerda que si es Goya tiene que ser bueno. Gracias. 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 ¡Gracias!